Chicos, ignoren totalmente el léxico de este, de Yatsu, porque lo que pasa es que está celoso, ardeno ya El cielo, cayó una rosa A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Celoso? Sí ¿Y que tú? Sí ¿Este coge? Sí ¡No! ¿Cómo estás espiándola? ¡Mira ese pelo! ¡No! ¡Parece escupido por un león! 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 Tranquila, no rompan la casa Tranquila Y, Wasabi Wasabi ¿Qué? ¿Por qué me tiras frutas? ¿Para aquí? ¿Cómo amas? Me están llamando al teléfono, espera, espera ¿Aló? ¡Aló, Samuel! ¡Ah! ¡Aló! ¡Hiló! ¿Cómo estás? ¡Samuel, hola! ¿Qué pasó? ¿Para qué me llamas? ¿Qué pasa? Ya voy llegando a tu casa Para que me abras, ¿no? Como siempre que me cierro la puerta en la cara ¿Pero para qué vas a llegar? Si estamos aquí bien ¡Tú simplemente ábreme la puerta que llevo una sorpresa! ¡Pero estamos ocupadas! ¡Estoy aquí ocupada con WhatsApp! ¡No! Voy y así llegando ¿Ok? Te ha puesto una muralla como buena mexicana que es ¡Y allí! Se puso... Mira, fue Wasabi Yo no vi Es una buena mexicana Espera, espera Yo solo quiero a Leon aquí al frente mío No, 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 no ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué pasó? Algo que nunca le digo a las mujeres ¡Ay, no puedo ser! Solamente lo digo contigo ¡Del cielo! ¡Yo se lo digo! ¡Yo se lo digo! ¡Dilo, dilo! ¡Ay! ¡Tiene seco! ¡Ah! ¡Eso! ¡Y mucho! ¡Pero a mí no se me escucha, eh! ¡Mi video no se me escucha! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vale! ¡Mira, mira! ¡Del cielo! ¡Ha caído una rosa! ¡Por eso eres tan hermosa! ¡Wasabi! ¡No! ¡Mala flor! ¡Déjala pistola! ¡Gracias! ¡Mala flor! ¡Ya! ¿Qué quieres con tu flor? Samuel Te he dicho Que no vengas a... ¡Ay! No vengas a nuestra casa con tus cosas ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no sigo con él Pero no quiero nada contigo No, 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 no Yo... No, no ¡Deja de tirarme rosas, Samuel! Bueno, ya, perdóname Bueno, luego, búscame, eh Cuando te... Cuando te cambie por otra, búscame, ¿ok? ¡Nos vemos! ¡Bye! Cuando te cambie por otra, buscas No me busques No es... Exacto, no me busques Cuando te cambie por otra O sea, ni siquiera sabes pronunciar bien las frases ¡Mira! ¡Yo te quiero! ¡Pierro! ¡Pierro! ¡Pierro, vete! No, no, no te vayas Eres parte del guión Sube ¡Ah! ¡Hola! ¡Vuelcome! ¡Ya! ¡Samuel! ¿Qué? ¡Wasabi! ¡Haz algo! ¡No! ¡Quieres! ¡Es que me gusta mucho, wey! ¡Me gusta! ¡Déjala! ¡Ah! ¡Te está amenazando con la pistola! Es que... Lo que no sabes es que... Ella... Ella pertenece a una familia de narcos Entonces tiene... ¡Se mexican, amigo! ¡Es que es mexican! ¡Ay! ¡Ya! ¡Tranquila! ¡Cálmate, Wasabi! Guarda... Guarda el arma, guarda el arma, guarda el arma ¡Tranquila! La estoy guardando Tranquila, ya ¡Samuel! ¿Qué? ¿Por qué vives siempre a nuestra casa y haces como si esto fuera tuyo? ¡Te metes a la cocina! ¡Estoy enamorado! ¡Lo siento! ¡Estoy enamorado! ¿Ya? ¿Ah? ¿Por qué hablas como... ¿Gay? O sea, hello, mira, porque es que yo soy gay por siempre, ¿ok? O sea... ¡Ah! ¡En las nalgas, baby! ¡¿Verdad?! ¡Ya saben, chicos! ¡Samuel es gay! ¡No! Todo esto fue fingido! ¡A él no le atraen las mujeres! ¡A él no le atraen las mujeres! ¡A él directamente le atraen los hombres! ¡Eso no lo sabían! ¡Ya lo saben! ¡No, no, no, no! ¡Un like por Samuel! ¡Y su salida del closet! ¡No! ¡Oh, wey! ¡Like, like, like, like! ¡Like, like, like! ¡Like, like, like! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ven, amigo gay! ¡Ven! ¡Ven! Oye, si soy tu amigo gay puedo vestirte y esas cosas, ¿no? ¡No! Si eres mi amigo gay, eres mi amigo gay. ¡Mira! ¡Mira! ¡No hagas que la... ¡Fierro! 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 ¡Ah, ok! ¡Ay, no me empujes! Me voy, vale Mira, ¿sabes qué, Samuel? No me estresas, me voy No, tú te quedas ahí abajo, no, no Ok, búscame, sí, sí, sí No, 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 no te voy a buscar nada No, no te voy a buscar nada Ay, voy a ver, ay, en el espejo Uy, qué hermosa me veo Miren este, uff Qué linda me veo, y Dios mío Con razón Samuel está el loco por mi Arre, no, ya, mucho ego Eh, vámonos, me voy en el baño Voy a mi cuarto Vamos a ver Bueno, este, ¿por qué hay una? Creo que debí revisar bien mi cuarto Antes de tener unas cosas de bebé aquí al lado Como que parezco que estoy embarazada Pero no, no, chicos Esto de aquí, no me di cuenta que había una cuna en mi cuarto, ¿vale? No me había dado cuenta Imagínense que no existía esa cuna aquí No estoy embarazada, ni nada ¿Y esa bulla? ¿Escucho bulla? Esperen Eh, ¿wasabi? ¿Wasabi estás acá? ¿No? Eh ¿Samuel? Eh ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bueno, gente Así acabó el documental de Animal Planet Hoy día pudimos encontrar a un caballo El caballo ¿Qué? ¿Qué? Trata de poder buscar a youtubers muy altos Para que de esa manera les dé más amor Así que si quieren investigar más cosas Será hasta la próxima Adiós ¿Qué haces en mi casa? ¿En mi cuarto? ¡Yatsu! No puede hablar, güey No puede hablar ¡Ah! ¡Sí! ¡Se puede hablar! ¿Qué haces en mi cuarto? ¡No soy! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás espiándome? ¿Por qué tienes una cámara frente de mi cuarto? ¿Qué pasa si me desnudaba? Estaba haciendo un documental ¿Qué pasa si me desnudaba? Pues nada Salía haciendo un documental Y así Todo desnuda Con cola de caballo Y todas esas cosas Eso no decías antes ¿Cuándo lo decías antes? ¡Eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Tú! ¡Tú! ¡No tú! ¡No! ¡Tú! ¡No! ¡Tú! ¡No! ¡Sí! ¡Oh sí! ¡Ay no mames! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¿Qué haces con mi novia? ¡No soy tu novia! ¡Bueno! ¡Mi putra novia! ¡Ah! ¡Tu puta novia! ¡Vue! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué siento ¡Famil y Ferri! Chicos! La palabra fruta está utilizada en el vocablo talgandés como algo referente a una chica muy santa y bonita. Chicos, ignoren totalmente el léxico de Yatsu, porque lo que pasa es que está celoso. ¡Ardeno ya! ¡El cielo cayó una rosa! A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Celoso? Sí. ¿De que tú? Sí. ¿Estás con él? Sí. ¡No! ¿Cómo estás espiándola? ¡Mira ese pelo! ¡No! ¡Parece escupió un porro león! Oye, hay tipos con mejores skin. ¡Mira, mira! ¡A ti te escupió un león! ¡Eso se cae, güey! ¡Ah! ¡Mira ese pollo! ¡Yo soy un cuadra! Oye, este pollo genera mucha controversia en el mundo de YouTube. ¡Ese pollo! ¡Es porque te gustan las pollas! ¡Ay, güey! Bueno, si te refieres a las pollo. Sí, me gustan las pollitas. ¡No, polla! ¡De esas! ¡Ya! ¡Es Fábile y Fábile y Fábile y Fábile y Fábile y Fábile! ¿Cómo estás con él? ¿Cómo estás con él? No, ella, ¿cómo estás con él? No estoy con ninguno, estoy con ella. ¡Ay! ¡Ay, chiquita! ¡Uy, hola por dos! Un gusto conocerte. ¡Es una muñeca! Yo sé que te gustan las muñecas inflables, pero ella... ¡Grabile así! Déjame, déjame, voy a enflo acá. ¿Qué? ¡Vivo por atrás! ¡Ostras! ¡Ay, no! ¡Dios, Samuel! ¡Lo vas a pescado! ¡Sí, güey! Lo que no entiendo es... ¿Por qué estabas en mi cuarto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, porque viene por aquí! ¡Ostras! ¡Wasabi! Vivieron por ti. ¡Ostras! ¡Mira, tiene un pollo! ¡Tiene esto polla! ¡Oh! Bueno, yo te voy a dejar acá con... ...el tipo este. ¡Wasabi, por favor, por favor! ¡Acompáñame, necesito conversar unas cosas contigo! ¡Ostras! ¡Dejémoslo solos! ¡Ostras! ¡Bueno, Samuel! ¿Qué haces con Yatsu? No, no, vente. ¿A dónde? Dame una rosa. No, no, dame una rosa. Del cielo cayó una rosa y por eso eres tan hermoso tú. ¡Ay, qué bonito! Tírate, tírate a la cama, por favor. No, 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 no. ¿Por qué? Siempre vas a seguir siendo el mismo Virgo de siempre. ¿Alguien tiene tu cama? Sí, sí, acá arriba, úsenla. Venga, venga, las dos. Pónganse aquí, por favor. Déjenme grabar, yo grabo. ¡Yo grabo, yo grabo! ¡Yo también! ¡Vámonos, los tres ahí! ¡En la cama! ¡Yo grabo! Bueno, vamos. Yo por atrás. Dale, yo grabo. No, bueno, tú por atrás, Yatsu, yo por delante. Y de esta manera es como nacen los niños. ¡No! ¡No! ¡Oh, sí, Yatsu, Yatsu, Yatsu! ¡No, ya! ¡No! ¡Corte! 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 ¿Qué? Ya me voy ya, júguete. ¡Por dos! ¡Vámonos, Yatsu! ¡Vámonos! ¡Corte! ¡Wasabi! ¿O qué? ¡Wasabi! ¡Quedate conmigo! ¡No, Wasabi es mía! No, no, ya no. Por dos. ¡Adiós! ¡Oh! ¡Suscríbete!